¡Hola chavales! ¿Qué llamo? Chicos, ve tú ¡Toma! Hola a todos, estamos aquí de vuelta en un vídeo GTA Online Estamos en la página web del hangar para hacer las misiones especiales que trae este último nuevo DLC Hemos hecho en los anteriores vídeos los cuatro de arriba y ahora nos toca el de artes y antigüedades Así que seleccionamos y confirmamos A ver qué tal se nos da esta misión ¡Ay! Esta musiquita A ver, hay que coger el helicóptero este ¿Otra vez? O nada Vuelve a la zona de obras y aterrizza sobre el tejado Pues esta misión me suena de haberla hecho ayer en un vídeo Tenemos que ir a un tejado, matar unos tíos Coger unas cajas y venir Pues nada, se ha repetido A ver si es que varía algo o algo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vale, pues ya estamos por aquí, la zona de la sobra donde hay que aterrizar. Tenemos ahí el punto amarillo para aterrizar, la señal, vamos. Y a ver qué se trata esta vez. Destruye las cajas. Madre de Dios. Me va a preparar, me va a preparar todas las armas. Esta no, ¿no? Vale, ya estamos. A ver qué cajas hay que romper, porque yo aquí no veo ninguna. Habrá que ir para abajo. Ah, ya están, ahí están. Y creo que hay gente, ¿eh, chavales? Esperados un momento, ahora mismo que están... Tenemos por aquí dos, otro ahí, otro ahí. Bueno, al ataque se ha dicho, ¿no? ¡Bola, chavales! Que ya hemos venido. Madre de Dios. Vale, seguimos bajando. Pero entra, chico. Vamos a recargar. No le veo, ¿eh? Vale, vale. Uy, uy, uy. Aquí hay otro dos. Hostias, hostias. Chicos, pero tú... ¿Eras invisible o qué? Te he visto... De canteo. Vale, aquí ya sí que tenemos cobertura, ¿vale? Que desde arriba estamos en desventaja. Te veo. Estoy muy lejos todavía. Dios, tío. Pero bueno, ¿por qué nos...? Pues revito. A ver... Seguimos por aquí. ¿Dónde está la otra caja, tío? Tiene que comprar el C4 antes de venir. Vale, vale. Se pueden romper... Simplemente con el arma. A ver, chicos. No veo a ninguno. Es súper oscuro esto. Vale, tenemos esa derrota. Otra caja rota. Otra caja rota. Otra caja rota. Nos quedan tres. Venga, venga, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Rota... ¿Dónde estás, capullo? Te veo. Temoras, he dicho. Vale, bueno, aquí tenemos la otra. Ahí están los suministros. Y nos tenemos que ir corriendo, corriendo, corriendo. Pi, 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 pi. Subimos. Uh, 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 uh. Aunque no tengo... No tengo lanzamisiles. Vale, pues muy bien. ¡Toma! Se lo ha tragado. Venga, corre, sube, sube, sube. Así nos podemos deshacer. Nos tenemos que deshacer del otro... Por narices antes de... De coger el mini helicóptero que nos han dado. Porque si no... Vale, está aquí. ¡Párate! ¡Uf! Toma por saco. Vale, perfecto. Cogemos el helicóptero... Y nos largamos... Corriendo... Al hangar. Venga, venga, sube. ¡Adelante! Con mucho cuidadito vamos a intentar esquivar a la gente que va por aquí. Porque nos pueden joder. Vale, tenemos por aquí a uno azul. ¡Hostias! Nos persiguen dos helicópteros, ¿eh? Nos persiguen dos... Putos helicópteros. Vale, pues están lejos. Yo creo que aquí a que si nos alcanzan nos da tiempo de llegar al hangar para entrar en zona restringida porque nosotros tenemos permiso. Venga, venga. Venga, venga. Tú puedes, helicóptero de juguete. Las misiones con este es que no me gustan, ¿eh? Son muy sosas. Como si fuese una misión normal de coger... Un helicóptero, matar a la peña, coger la cajita, coger el helicóptero y volver. No hay que hacer nada más especial con el helicóptero. Yo me creo que había que coger la caja... Desde abajo o algo. No sé. Bueno. Una cosa está clara. Hemos llegado y tenemos a ella peña, ¿vale? Que no nos haga nada. Que no nos haga nada. Vale. Parece ser que son buena gente, ¿eh? Madre mía, la helicópteros que hay aquí. ¡Y completada! ¡Sí! Esta vena nos ha matado tres veces como antes. Pues nada. Yo creo que vamos a dejar por aquí el vídeo. Y en el siguiente seguiremos consiguiendo mercancía especial, ¿vale? Así que nada. Lo dejamos por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.